Música A la loma de Belén, te ves entombado A la loma de Belén, te ves entombado A él, ella, a él, componedores A él, luego echadores Y yo voy a la loma echando un pie Música Cuando el río suena ¿Y por qué aguantar? Y si no trae agua, caramba, pierdo para ahorrar Música 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 Música